Son muchas las aflicciones Que justo padecerás Pero de todas ellas Lo librará Jehová Si él es mi pastor Nada me faltará Con él yo nada temo Porque conmigo estás Clama a mí Yo te responderé Voces que tú no sabes Yo te enseñaré No temas y desmayes Nunca te dejaré Doquiera que tú estés Por doquiera que tú vayas Contigo yo estaré Mi Dios es mi defunción Él es mi orgullo, con toda su firmeza, él es mi pronto auxilio, él es mi fortaleza. Él es mi consolado, en el dolor y en la tristeza, yo sé que soy pequeña, confío en su grandeza. Llama a mí, yo te responderé, cosas que tú no sabes, yo te enseñaré, no temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. No quiero que tú estés, no quiero que tú vayas, contigo yo estaré. No quiero que tú vayas, contigo yo estaré. No quiero que tú vayas, contigo yo estaré. Gracias.